¿Por qué no fui tu amigo? Nada más, porque tuve que darte el corazón, porque no fui capaz de renunciar, porque no dije adiós, lo nuestro pudo ser para los dos, tan solo una aventura y nada más. Pero te fui queriendo más y más, sin escuchar la voz de la razón. Perdido en tu manera de besar, jamás me di mis pasos. Contaba los minutos para estar soñando entre tus brazos. Hoy sufro la tristeza de saber, y aunque también me quieres, te me vas. Y nunca dejaré de lamentar, porque no fui tu amigo nada más. Perdido en tu manera de besar. Perdido en tu manera de besar, jamás me di mis pasos. Perdido en tu manera de besar, porque no fui tu amigo nada más. Perdido en tu manera de besar, jamás me di mis pasos, jamás me di mis pasos. Gracias.